Antes de comenzar le quiero mandar un gran saludo a Supreme Boss que es uno de mis suscriptores que ha estado activo en el canal Recuerda que si quieres un saludo en mi próximo video comenta en este y te estaré saludando en el próximo video que estés subiendo en el canal Muy buenas a todos gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y así es chicos regresamos con esta temática que vienen siendo las filtraciones de este grandioso juego que es Call of Duty Mobile Como ya saben pues se acerca la temporada número 3, estamos a tan solo 25 días, 27 días no recuerdo muy bien Pero pues la temporada número 3 se nos acerca muy pronto, pero se ha filtrado algún, bueno un mapa que se nos va a venir próximamente ¿Cuál es ese mapa? ¿Y sobre qué mapa es? ¿Es modo multijugador o es Battle Royale? Bueno chicos se ha filtrado este mapa que viene siendo Chernobyl, que no recuerdo en que Black Ops está, creo que en el 4 que acaba de salir Pero bueno si estoy mal corríjame Entonces regresamos a esto y como les digo se ha filtrado este mapa, alguno lo sacó de la base de datos del juego Y pues filtró lo que viene siendo el mapa que se nos va a venir de Chernobyl, solamente se filtró esta imagen Entonces hasta el momento no tenemos más información de que es lo que se nos va a venir o una imagen completa del mapa Solamente tenemos esta, aquí podemos ver unas vías del tren, unos rieles como ustedes le digan Y pues aquí se puede ver que es un lugar desértico donde no hay completamente nada Entonces se ha asimilado y se ha dicho que este es el mapa de Chernobyl que muy pronto lo vamos a tener en la temporada número 3 Se ha dicho que próximamente, pero lo que si seguro es que tal vez si llegue el mapa aquí en el juego Y bueno hasta el momento solamente tenemos esto, la última filtración que nos ha llegado sobre este mapa Que se nos va a venir muy próximamente en la temporada número 3 En un rato más o en un par de días estaré subiendo un nuevo mapa que se nos va a venir en el modo zombie Un mapa que muchos de nosotros queremos, que muchos de nosotros nos ha encantado y por fin lo vamos a tener Entonces estate al tanto de mis videos para no perderte cual va a ser este mapa Y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Ya sabes que si eres nuevo en el canal puedes pasar a suscribirte para no perderte el mejor contenido y las mejores filtraciones Yo me despido, soy Matri Silver y nos vemos hasta la próxima